Música Yo estoy en la línea de Arizona Wild, fui sometido... Explica por ahí a la gente que no sabe quién es Arizona Wild. Arizona Wild era una diosa madre de la cosmogonía reptiliana. Y bueno, que todos estamos sometidos a esta línea de sangre, sangre pura. Y que ejercen un control sobre la raza humana, en general, todos, incluso los más putos. Y bueno, esa línea consanguínea a la cual pertenecía Arizona Wild, lo digo y lo repito. Arizona Wild. Arizona Wild. Hay gente que quiere esconder ese nombre, ¿no? Sí, no interesa ese nombre, ¿por qué? Porque Arizona Wild se somete a un desbloqueo mental por psicoanálisis y psicólogos y psiquiatras que están con ella. Y entonces, cuando la van desprogramando de su control mental, encuentran que lo más profundo de ella... Ella, digamos que ha estado en rituales. Rituales muy sanguíneos, sanguíneos de sangre, donde... Bueno, ya lo sabemos todos, porque no voy a explicarlo más. Y bueno, lo que me une a Arizona Wild es que yo también, al igual que ella, fui sometido de pequeño a múltiples violaciones. ¿Tú, tú? Sí. Y con esas violaciones lo que se consigue es un control mental en el cual provocan en el individuo una serie de personalidades diferentes. O sea, muchas personalidades. Entonces, entre mis muchas personalidades, porque yo también fui sometido a una desprogramación, y entonces pues vi que yo tenía mucho que ver con... ¿Cuántas personalidades tienes tú? Bueno, en este momento tengo 1.200. ¿1.200? Y 500 círculos. ¿Y 500 círculos? Sí, los círculos son que a su vez puedes tener 500 más. Ah, o sea, ¿eso equivale a cuánto? A 1.700, más o menos. Más o menos. 1.700 personalidades. ¿Eso a la cotización del día o no? No, 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 esto es 100. Siempre. Siempre. O sea, ¿no cotiza como una bolsa? No, no cotiza. Pero bueno, cuando te desprograman, entonces ves, por ejemplo, que has estado haciendo cosas que no sabías que las estabas haciendo. O sea, a lo mejor has estado, no sé, por suponerte un ejemplo, ¿no? En la Casa Blanca, limpiándole el culo a Hillary Clinton. Ajá. Y tú no te das cuenta y lo recuerdas luego cuando te desprograman. ¿O la mujer de Ronald Reagan? A Ronald Reagan, sí. Bueno, a Ronald Reagan, cuando me desprogramaron le limpié el culo varias veces. ¿Ah, sí? Imponen la fibra de vidrio, ¿vale? Pues tú vas y te haces con la fibra de vidrio como sea, porque es una programación. Ajá. Y tienes que comprar o hacerte o robar lo que sea la fibra de vidrio. Te tienes que hacer con la fibra de vidrio como sea. Sí, sí. Esa es el control mental. Sí, sí. O vamos a suponer que no tienes dinero. Sí. ¿No? Y bueno, pues te tienes que hacer con dinero como sea. Sí. 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 Sí.